TikTok podría parecer un servicio inocente. Se trata básicamente de una plataforma para tontos que se copian unos a otros bailecitos absurdos, doblajes estúpidos y desafíos sin sentido. Te explico brevemente una obviedad. Para mantener al espectador enganchado TikTok en teoría, emplea un algoritmo que ordena los vídeos que ves a continuación, en función del interés que has mostrado previamente. Si has estado más tiempo mirando una receta de cocina o has comentado ese vídeo o le has dado al like, en teoría habría más posibilidades de que en los próximos vídeos contengan recetas de cocina. Sin embargo, quiero recordar que TikTok es una empresa china y no hay ninguna forma de que un fenómeno global de esa magnitud haya salido de China sin haber sido aprobado, verificado y manipulado por el gobierno chino, que es uno de los más paranoicos y controladores del planeta. Si no prestamos atención a su verdadero propósito, quizá creamos que TikTok es simplemente una plataforma para idiotas, pero no es eso, es una colosal máquina de adoctrinamiento. Si nos conectamos a TikTok desde Occidente, veremos una sucesión de jóvenes haciendo bromas, tonterías exhibiendo su sexualidad temprana o riéndose de los mayores. Aunque si nos conectamos a su versión china, Douyin, vemos jóvenes protagonizando historias de superación, ganando medallas, interpretando instrumentos musicales, mostrando sus habilidades caligráficas, respetando a sus mayores o realizando gestas heroicas. Además la app del mercado chino, tiene filtros que limitan su uso diario, a 40 minutos y a las 10 de la noche se desconecta para los más jóvenes. Se convierten en una poderosa herramienta para modelar la conducta de la juventud, simplemente obligando al algoritmo a mostrarte una serie de vídeos u otros. Una mano oscura, como es el estado chino, puede crear un ejército de jóvenes preparados para tomar el mundo, y por otro lado en Occidente, un ejército de jóvenes estúpidos, que se dejarían coger, sin oponer resistencia.